Música Amigos del Facebook, muy buenos días Ya nos encontramos en la ciudad de Cargo Amayo Hoy, primero de septiembre del 2022 Ya la presencia de la gran banda Sinfonía Coina Hoy, acompañando a los devotos de la fiesta del 3 de agosto Estamos en el momento de la ciudad de Cargo Amayo Gracias, Patriz Y a Chivas Caricolinas Y a Chivas Caricolinas Y a Chivas Caricolinas Música 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 En mi wagen directo al Música 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 también con ella en la gloria de la resurrección. Y ahora, Señor, de misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santiago, nuestro patrón, y también los santos, Santa Rosa de Lima. Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por ti, como Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus aloances. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos somos hijos de Dios y de Dios. Por eso, Jesús nos dijo esta acción, para que no te olvides a los orquileros que tenemos todos un mismo Padre. Y todos, porque tenemos un mismo Padre, todos somos hermanos, por tanto, hijos e hijas. Así como Dios nos ama, así también queremos clamarnos entre nosotros. cuesta, aquí no le cuesta, sino que ahorita lea a Samuel con su esposa, no le cuesta amar, cuesta, pero que bonito, con todas las diferencias que hay, nos permanecen en Dios. eso es porque el amor es el que odia, el odio divide, el racismo divide, el desprecio divide, la soberbia divide, pero el amor siempre une. Donde hay amor, ahí está la bendición del Señor. Vamos entonces con toda confianza a decirle a nuestro Padre, todos, Padre nuestro, que escase en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a él, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro Padre para el día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la bendición y libre nuestro mal. Libramos de todos los males, Señor, y damos a todos tu amor, tu paz y la unidad, tú que eres reino por los hijos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Así como hermanos, le damos un saludo para el canal de paz. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, y quita el pecado del mundo, dichoso a nosotros, invitados a su mesa. Señor, nos ayude hoy en la iglesia de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Amén. 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 Come nada más. Vamos a cantar, canto de comunión, canto catorce. Amén. 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 Oremos. Oh Dios, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo. Que te hemos ofrecido en acción de gracias por la familia Córdoba Inche, devotos de Santa Rosita. Y te pedimos, Señor, que nuestra hermana Francisca Inche Pandur, libre de las saltaduras de la muerte, se alegre de participar en la resurrección de tu Hijo. El que vive y reina por los hijos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vamos a estar reunidos en el nombre del Señor. Vayan todos en paz. Vemos gracias a quien sirve. Vamos a prepararnos para salir en procesión. Los encargados, los que van a cargar el alma. Muchas gracias, estamos. Y antes de irnos, vamos preparando, vamos cantando. Y vamos a hacer un nuevo pein y cantamos todos en el nuevo pein. Cantamos. Un nuevo pein. Somos Turquía Perú, en vivo y en directo desde Carahuamayo. Ya volvemos en instantes.